Hola, buenas tardes. Estamos en directo en charlando sobre datos e inteligencia artificial. El streaming cada dos semanas de UCI Network en Twitch, YouTube y LinkedIn. O sea, estamos en las tres plataformas retransmitiendo en directo, hablando sobre inteligencia artificial y datos, acercando la inteligencia artificial y los datos a las personas que se están iniciando en este sector. Y, bueno, hoy tenemos un streaming muy interesante. Vamos a hablar sobre algo que en un principio pudiera parecer que no tiene mucha relación con la inteligencia artificial, pero no es así. Más bien al contrario. Muchas de las herramientas que se utilizan en el día a día de un programador llevan una inteligencia artificial por detrás. Y lo que vamos a hablar hoy es sobre esto, sobre la inteligencia artificial en la vida diaria de un desarrollador. Y para ello contaremos con un invitado que ahora mismo voy a pasar a presentaros. Sin embargo, antes de ello, quiero saludar a Ángel, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Adrián. ¿Cómo están? Buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están viendo ahorita en vivo. Y, bueno, es un gusto tener a Miguel aquí hoy. Como tú comentaste, nos va a hablar de un tema bastante interesante. ¿Qué es eso? La inteligencia artificial en la vida diaria de los developers. Es un tema bastante chévere y les va a gustar. Pues pasamos a presentar a Miguel. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, lo primero que queríamos preguntarte es, ya vamos teniendo más personas viéndonos en directo, queremos preguntarte, bueno, la pregunta es un poco así. ¿Quién es Miguel Useche? ¿A qué te dedicas? Háblanos un poquito de ti para que te conozcan y para que a partir de ahí podamos hablar sobre el tema de hoy, la inteligencia artificial en la vida de un desarrollador. Vale. Bueno, actualmente soy un desarrollador freelance, digamos semi-freelance porque tengo un cliente que es como fijo y trabajaba un medio tiempo fijo y con proyectos aparte. Principalmente el desarrollo web, trabajando tanto en Frontend como Backend. Y anteriormente, pues, también era profesor universitario en el área de programación y sistemas operativos. Y, bueno, también colaboro con comunidades open source y personal de Mozilla, WordPress y estoy metido con ese mundo del código abierto como tal, pues. Sería como la actividad que hago. Bueno, fenomenal. O sea, yo creo que para hablar de este tema eres un invitado fantástico. Nos vas a compartir muchas de tus ideas y sobre todo, pues, de las comunidades de software libre, pues, que es algo que aquí no hemos hablado tanto, pero, bueno, que es una, una, vamos, es muy usado también en el mundo de data y que, bueno, que también tú nos vas a poder comentar. Bueno, si queréis comenzamos un poquito a preguntarte sobre el día a día con inteligencia artificial de un desarrollador. No sé, Ángel, si tú tienes alguna pregunta así pensada. Sí, claro. Bueno, Miguel, primero te queríamos preguntar y como para dar una introducción a este tema, antes de entrar ya en las profundidades del asunto. ¿Cuál ha sido tu experiencia con inteligencia artificial en tu trabajo diario? O sea, sin quizás mencionar alguna herramienta ni nada, sino lo has usado, lo utilizas, tú estás en el mundo de lo que comentaste, desde el desarrollo web, desde el desarrollo web, de Wordpress, la gente a veces ve esto un poco lejos. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, este, una vez, me hay un anterior, me hay que comentarle sobre un anterior, un trabajo que tuve hace tiempo. Trabajó en una empresa de clases en línea y cursos en línea. Entonces, una de las cosas que se usó inteligencia artificial era para, digamos, el motor, estudiaba los cursos que veía cada persona. Entonces, en base a ello, este, revisaba en toda la lista de cursos que había, cuáles eran los que más se adaptaban a ellos. Entonces, en ese entonces se hizo, fue más que todo como un experimento, fue con redes neuronales, y entonces se hizo el motor para que entonces la gente, mientras veía cursos y alimentaba, digamos, la base de datos de la, no sé cómo se llama, no, más bien los términos, de inteligencia artificial, la base de datos, él le ofrecía los cursos más acertados. Y a su vez, pues, lograban vender más, más productos. Entonces, mucha gente pensaba que era que simplemente le ofertaba, sabía como que los temas, y buscaba como el más vendido y se lo mostraba. Pero en realidad se basaba más que todo en los tags, que otras clases veía, inclusive se, casi que todo lo que usted hacía en la página, lo estudiaba. Por ejemplo, si usted buscaba sobre temas de interés, entonces él decía, por ejemplo, que iba a aprender HTML. Entonces, él decía, bueno, de pronto esto HTML, no hay un curso de eso, pero hay algo parecido a eso, entonces de pronto le interese, o en tal clase se habla sobre HTML. Entonces, es interesante porque ayudó a que las personas, y las personas de pronto, la experiencia después de implantarlo, fue que las personas decían que les gustaban las recomendaciones que tenían. Y realmente no fue nada complicado, fue simplemente como estudiar cómo funcionaba, ya había unas librerías en ese entonces en PHP que lo hacían, y más que todo fue llenar la base, la base de conocimientos, y simplemente él ya sabía qué recomendar en base a lo que estaba viendo. Y fue una, me parece que fue una buena experiencia, porque yo creo que a veces uno cuando escucha inteligencia artificial, uno se imagina al principio como que tiene que aprender muchos términos, y todo un mundo amplio, y que piensa que tiene que ser algo súper, súper inteligente, y hay cosas que son sencillas, que claro, no debes saber como las cosas básicas, pero son pequeños términos. Y como hacer un experimento, y ahí puede empezar uno, pues, con tener resultados y mejorar. Sí, yo comparto mucho lo que acabas de decir, que a veces la palabra inteligencia artificial como que suena muy grande, ¿no? Como que tiene que ser algo muy complejo, y como además la gente entiende que es muy complejo, piensa que no está en las cosas cotidianas, es decir, casi la concepción es como que es un robot con una hiperinteligencia, pero muchas aplicaciones son muy cotidianas, ¿no? Como lo que decías, de un motor de recomendación, por ejemplo, no solo en cursos, sino también ya en otras cosas, así como más de la vida diaria, en Netflix o en cualquier motor de recomendación de películas. Sí, de hecho, también quería comentar, por ejemplo, yo tengo unos AirPods auriculares de Apple, y entonces me llama la atención que ellos tienen inteligencia artificial para cargarlos. Entonces, por ejemplo, él aprende, él ya sabe que, por ejemplo, que siempre hago una llamada como de 8 de la mañana a 9, y que casi siempre como de 6 a 7, por ejemplo, salgo a trotar y escucho el audífono, pues. Entonces, por ejemplo, si yo, digamos que por alguna razón tuve que usarlo, por ejemplo, a las 3 de la tarde y nada más usé una llamada, por ejemplo, como hoy, voy a hacer esta llamada y no voy a hacer más nada hasta las 6 supuestamente. Entonces, por ejemplo, el dispositivo sabe que no tiene que cargarlos, porque él ya aprendió que a las 6 o 7 voy a volverlos a usar, y solamente una hora, entonces él, como, bueno, gasta esa hora de energía y luego más bien los cargos en la noche. Y entonces es interesante porque él aprende las rutinas diarias, pues. Y es algo que estamos usando y no nos damos cuenta que hay inteligencia artificial por detrás. Sí. Perdón. No, no, si, o sea, me estabas comentando lo de los AirPods, o sea, es, o sea, más de una cosa, ¿no? De hecho, con el tema de los desarrolladores, lo que sucede en muchas ocasiones es precisamente eso, que es tan obvio o tan básico el uso, o sea, tan del día a día, que no, que muchos desarrolladores ven como la inteligencia artificial como otra parte de, como otra parte, ¿no?, de todo el mundo de la tecnología, ¿no? Como que ellos son developers, están más enfocados a código, a ciertos lenguajes de programación, pero que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto esto es así? Quiero decir, ¿hasta qué punto hay esa percepción por parte de los desarrolladores de que la inteligencia artificial es algo completamente aparte? Sí, yo creo que, este, yo he escuchado mucho lo que estaba comentando con Ángel ayer, que hay muchos programadores que piensan que, no, hay uno que es el que desconoce todo, y creo que el tipo de persona que cuando no conoce algo lo pone como por debajo, así, porque eso no sirve para nada, eso es una moda. O sea, el comentario de mucha gente que piensa que son puros ifs, de que no, la programación eso, yo simplemente, de hecho me pasó cuando la experiencia del curso, pero ¿para qué hacen ese motor? Y eso es si simplemente yo puedo buscar este, búsqueme los cursos que tengan estos temas, y los ordenan por lo más visto, porque eso de todo a uno le gusta. Y ya, listo, no tiene que ser un motor, entonces no, está, la calidad de resultado no va a ser la misma. Y sobre todo porque a veces uno, con la inteligencia uno ve como correlaciones o data que uno no sabe que existe, y el motor se la va a sacar a uno como tal, pues entonces, este, no es más allá de unos simples ifs, sino simplemente de usar como herramienta ya existente y generar una información nueva que no existe, que no va a poder llegar con los métodos tradicionales de, de pronto, con mayoría de datos o estadísticas. Bueno, lo incluye, pero o sea, no es simplemente agarrar yo un algoritmo y programé yo mismo y va a ser mucho mejor que la, el certificado. Sí, aquí veo, aquí veo dos cosas y hemos tocado dos, dos, o bueno, hemos tocado apenas un lado, ¿no? Que es las herramientas que utilizamos en el desarrollo, que tienen inteligencia artificial y que muchas veces, lo que decía Miguel y que estábamos conversando, muchas veces los desarrolladores dicen que, que no, que eso, eso es así porque es así, la construyeron así, y de repente tú comentas, no, pero esto tiene un algoritmo de machine learning, de recomendación, no tiene un algoritmo de otra cosa. Y dicen, no, 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 eso es así, eso está así. O sea, básicamente es magia. Obviamente eso es un, solo un grupo de personas que, que piensan así. Pero quizás es eso, es que lo ven tan, tan obvio y como solo lo tengo que implementar, pues no me pongo a pensar en, en qué tiene abajo, ¿no? Y qué tiene atrás. Eso, eso es, eso es una de la, de los lados y de los, de los ejes que queremos tocar hoy. Bueno, usamos un montón de herramientas en desarrollo que no, que, que tienen inteligencia artificial, que obviamente fueron desarrolladas basadas en eso y que por supuesto nos facilitan la vida, pero no la facilitan por lo mismo, porque tienen inteligencia, una serie de algoritmos que permiten descubrir cosas que no pudiéramos descubrir con los métodos tradicionales. Pero también está el otro lado. En las herramientas que usamos, no, no para desplegar nuestro sistema, sino para construir nuestro sistema. Vámonos hacia, quizás, los IDE de desarrollo. Hay IDE, unos más avanzados que otros, por supuesto. Y que los desarrolladores lo usan todo el tiempo y todo el tiempo. Ay, qué bonito como me autocompleto el código. Mira qué bonito como me marca este error aquí. Mira qué bonito esto. Pero nadie se imagina que eso tiene cosas que, a través que, seguramente, y eso es lo que le vamos a preguntar a Miguel, seguramente tiene inteligencia artificial ahí. Sí, por ejemplo, hay un caso, yo uso, hay una plataforma para desarrollar, que se llama JetBrains. Esto es una suite y es conocida por la calidad y también por los precios que son caros, pero es porque precisamente tienen herramientas muy buenas a diferencia de competencia. Y algo que me gusta de ellos es, como comentaban, el autocompletado del código. A veces uno, como programador, hace, digamos, como rutinas que me da cuenta que el editor aprende. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a crear una funcionalidad. Entonces, voy a crear primero la clase, de pronto, la clase, el modelo que se conviene con la base de datos, de pronto creo la clase del, que digamos, como en procesos de información y luego voy a hacer el pedazo de código donde voy a llamar eso. Se me llama la atención porque él de pronto, ya la idea sabe, por ejemplo, que cree el modelo de la base de datos. Entonces, luego cuando le doy, por ejemplo, archivo nuevo, crear nueva clase, ya él automáticamente me rellena con la información, digamos, con el patrón que yo uso. Por ejemplo, si voy a hacer una clase para obtener, no sé, un, por ejemplo, el podcast. Entonces, por ejemplo, voy a tener una clase que se llama episodio, que se va a conectar con la tabla. Entonces, voy a hacer una clase que se llame, por ejemplo, listar podcast. Entonces, ya el editor sabe, casi siempre voy a usar una clase que se llama, por ejemplo, listar, nombre de la clase que hice antes, .chp, por ejemplo. Entonces, cuando creo la clase, automáticamente me lo rellena, casi como que, mira, esto es lo que usted quiere hacer y uno le da a aceptar o no. Y entonces llega un momento donde a veces hasta, creo que asusta un poco el hecho de que como que le lee la mente, porque uno como que, sí, esto es lo que iba a hacer, pero cómo sabe qué es esto y le da a aceptar y de pronto le dice, ¿quieres hacer esto? Hasta le rellena el código. Entonces, casi siempre a veces uno hace cosas que son, antes llevaban manualmente tiempo a hacerlo, hoy casi que siguiente, 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 y él lo hace. Y lo otro es que a veces mucha gente piensa que eso no, porque eso es simplemente una cadena de código, es un sitio, y bueno, si usted cree una clase, luego va a crear un controlador, pero no es así porque él me da cuenta que, por ejemplo, si yo cambio el proyecto o uso la otra no mezclatura, él se adapta a ese, como ese flujo de trabajo como tal. Entonces, él de alguna manera aprende, que es la manera que yo programo o creo las cosas, y entonces él me hace sugerencias de código como tal. Y de hecho, bueno, bueno, no sé si... No, no, continúa, te voy a hacer una pregunta, pero te dejo terminar, perdona. Y entonces, lo yo me da cuenta que sí tiene inteligencia artificial es por el hecho de que cuando cambien proyectos que usan arquitecturas distintas, no mezclaturas, él se adapta como tal. Entonces, y para mí me parece mucho más fácil implementar inteligencia artificial que hacer un motor de programación que se adapte con todas las combinaciones y todas las formas posibles de una persona, pues entonces, o de un código. Sí, me parece muy interesante esa parte como tal, pues. Ahora te hago la pregunta. Primero voy a compartir aquí tu blog, ¿vale? Me lo ha enviado Ángel para que lo compartiéramos. Todos los que estaréis ahora mismo en directo, si queréis conocer el blog de Miguel donde publicas, bueno, si quieres un poco presentar tú el blog, ¿de qué sueles publicar en el blog? Este, de un blog personal donde publico más que todo cosas de, a veces son opiniones de temas generales o, por ejemplo, a veces problemas que encuentro el trabajo y logré resolver, entonces lo comparto para que los demás se ayuden, pues. Vale, me dicen que esta dama es el nombre, es al revés, es Katox, no, perdonadme. Ah, sí. No, tranquilo. Aquí uno tiene dislexia de dedos. Sí. Ya está, disculpa. Y a veces hablo de temas que, de hecho, de hecho quería tocar un tema en este podcast que creo que varia gente lo quiere escuchar, que es sobre KitKat Copilot, que es una herramienta que es generadora de código. Por ejemplo, cuando salió esa herramienta, pues yo dije, bueno, vamos a dar mi opinión y explicar un poco sobre el tema. Sí, eso te iba a preguntar, pero ahorita en unos minutos va a ser la pregunta de Adrián, te iba a preguntar sobre esto. Yo tengo una pregunta de estas polémicas de la inteligencia artificial que puede destruir la humanidad, pero en este caso aplicada a los desarrolladores. Claro, decías que, bueno, que la inteligencia artificial llega a un punto que te recomienda cuál es el código a utilizar, hace que la arquitectura del código también sea mejor. ¿Puede llegar un momento que la inteligencia artificial programe y sustituya a los programadores? ¿Qué opinas? Yo creo que sí puede sustituir en gran parte. Hasta que leí un tuit que me parece que fue muy bueno, porque él dice hasta que una inteligencia artificial no sepa interpretar los requerimientos de un cliente, siempre va a necesitar un programador para hacer eso, porque precisamente la herramienta es muy buena y automatiza lo que es generar código, pero ya la parte de diseñarlo, crearlo, digamos, a alto nivel intelectual, por así decirlo, cómo va a ser un sistema, ahí sí la herramienta no sirve absolutamente para nada, tal vez por ahora. y además hay que verlo como una herramienta para automatizar procesos. Hace tiempo nosotros, los programadores, por ejemplo, escribíamos código, compilábamos y de pronto a veces hasta ejecución escribíamos errores. Después salieron, bueno, hay analizadores de texto, ahora analizaban el código, antes de correrlo se vean los detalles y cada vez nos salen como más herramientas que nos permiten reducir, digamos, el tiempo de desarrollo. Entonces yo creo que GitHub Copilot o todas estas herramientas nuevas que están saliendo de generadores de código, lo que van a hacer es ahorrarnos tiempo, más no reemplazarnos como tal por ahora. Y de hecho, ¿no? No, no, sígueme, ¿qué? No, quería comentar que también está GitHub Copilot y otro se llama Deep Code, creo que es, de, creo que de Harvard con Microsoft. Entonces, son las herramientas polémicas. Aquí entrando un poquito en la polémica, bueno, yo también pienso que si van a sustituir a los desarrolladores, sí, sí los van a sustituir, pero es que nosotros también a veces pensamos en que no, no nos van a sustituir porque no pueden analizar los requerimientos del cliente. Bueno, también hay que ver el contexto en el que quizás nos puedan sustituir. Nosotros pensamos que nos pueden sustituir en este mundo al que estamos acostumbrados, donde existen clientes que necesitan, este sistema, es posible que en donde nos sustituyan, pues ya no, no sé, no existen clientes. No lo sé, no lo sé, quizás estemos en otro momento y suena muy película y sí, suena muy, muy Skynet, muy Terminator, muy todo esto, pero si damos cuenta, el mundo, o sea, la tecnología está evolucionando a un ritmo que posiblemente si no se controla, en algún momento puede llegar a lo que se habla como inteligencia artificial fuerte, ¿no? O ya llega a una singularidad donde las cosas son, la inteligencia artificial piensa como un humano. Las herramientas que mencionó Miguel causaron mucha polémica en el momento y muchas de las polémicas y yo decía, bueno, es algo de miedo porque la gente, no, es que no nos pueden sustituir. Ah, el que van a sustituir es al que no conoce el código, pero también, digamos que ese tipo de herramientas están mejorando muchas cosas y también hay algo en el mercado que está sucediendo, aquí ya estamos hablando un poquito, siendo un poquito polémicos también de que, bueno, hay mucha gente que se está acostumbrando a hacer cosas muy repetitivas en cuanto a desarrollo, ¿no? Y que estas cosas muy repetitivas en cuanto a desarrollo, quizás en algún momento este tipo de herramientas lo puedan sustituir. O sea, porque son cosas, lo que decía Miguel, está bien, de repente la parte de análisis, no, pero hay cosas muy repetitivas o ya cosas que se han vuelto muy común de cortar, pegar, no sé qué, entonces puede ser que lo sustituya. No sé qué, Miguel, yo leí el artículo en el blog, en estatus.com, que piensa más de lo que has dicho de estas herramientas, cómo nos pueden ayudar, sobre todo, no lo hagamos cómo nos van a sustituir. Eso creo que es discusión para unos próximos años que posiblemente si nos sustituyen, pero en este momento más bien, cómo nos pueden ayudar, cómo pueden ayudar a un desarrollador, a alguien que está comenzando o a alguien que está trabajando en la industria del software, cómo nos puede ayudar a ese tipo de herramientas, ¿no? Por lo menos Copilot, cómo nos puede ayudar. Algo que me gusta de Copilot es que él toma, por encima, él toma como que la fuente de datos de Stack Overflow y creo que de Hub, de los repositorios. Entonces, y a veces uno muchas veces, por ejemplo, vamos a algo sencillo, necesito ordenar un vector alfabéticamente en PHP, por ejemplo. Entonces, a veces esas cosas básicas nunca las aprendemos porque nos acostumbramos a que, bueno, tengo el código por allá, copy, pego, o lo busco en internet, ya está. Entonces, el GitHub Copilot lo que hace es que él nos permite ahorrar ese tiempo de estar abriendo el navegador, buscándolo, copiándolo, sino que lo muestra allí. Y lo otro que me gusta mucho del Copilot es que no es que yo busco en un navegador, por ejemplo, cómo ordenar un vector, sino que, por ejemplo, yo creo una función, por ejemplo, función, ordenar vector alfabéticamente. Y el mismo GitHub Copilot sabe que por esas tres palabras lo que yo quiero es ir en lenguaje que estoy y me busca el código y me da como varias alternativas. Según ellos, 57% de las veces la persona consigue el código que andaba buscando. Y entonces, la ventaja es que te ahorra ese tiempo de estar buscando en internet un código, sino que ya lo encuentra, pues, y se supone que ya está aprobado y ya funciona. Y es algo que no es que te va a reemplazar, sino simplemente te ahorra muchísimo tiempo como tal. Igual lo que hace es sustituir a Google y las búsquedas en Google. Exactamente. Ahí me... ¿Ah? No, pero quiero decir que... La ventaja también... Seguir si quieres y ahora lo pongo. Vale, que cada vez que, por ejemplo, no nos gusta nada un resultado y lo cambiamos, estamos alimentando a la inteligencia artificial a que ese no es el resultado correcto. Entonces, mientras más gente lo está usando, va a ser mejor los resultados del código que ofrece. Ok, hay memes de esto de programadores junior, programadores senior, stack of the flow o herramientas de este tipo. O en estos días vi uno que decía profesor, diciéndole a los estudiantes, no van a estar buscando todo en internet y en Google, programadores. O sea, sí, siempre estamos trabajando ahí. Pero aquí también vienen otras cosas, algunas cosas éticas que también fue tema de discusión cuando salió Copilot, que era, ok, yo pongo mi código en repositorio, sí, y aunque ellos usaron código, bueno, en repositorio público básicamente, me imagino, y de otros lados, de esta workflow y todas estas cosas, yo pongo mi código ahí, hay mucho código que de repente yo estoy compartiendo con la comunidad o lo que sea, pero Copilot tomó esto y entrenó sus algoritmos. Había una discusión ahí, se están aprovechando el conocimiento de todos, se están aprovechando el conocimiento de los desarrolladores del mundo, se están aprovechando, ¿qué piensan de eso? ¿Qué piensan Miguel y también qué piensan Adrián? Bueno, yo pienso que cuando uno se suscribe a esos servicios, uno está aceptando los términos y condiciones de esos servicios, entonces, bueno, cuando estoy moviendo la movida, subo a libre, pero si yo uso GitHub, sea que me atengo y no es que Microsoft es bueno, no está dando ese dinero gratis para todos nosotros, ¿no? sino que es una empresa como cualquier otra y necesita su beneficio económico para vivir. Entonces, de ese tipo de experimentos, o sea, no estoy viendo como el tema, pero la idea es que como que cuando uno se suscribe a esos servicios, acepta participar como en ese tipo de estudio, entonces es totalmente legal y uno mismo está teniendo, o sea, uno no va a poner ahí código delicado que está licenciado ahí públicamente para que todo el mundo sepa que está ahí, pues. Yo, vamos, yo pienso que que hay que para pensar en en las nuevas maneras de conocimiento y de propiedad intelectual, hace falta también una nueva manera de pensar las legislaciones porque son cosas completamente diferentes. Entonces, que no se puede aplicar la ley de comercio sobre productos físicos que del siglo XIX como el derecho o en muchas ocasiones el derecho civil no se adapta porque sí a las nuevas maneras de conocimiento y esto es un ejemplo, ¿no? O sea, que quizá también tenemos que pensar de otra manera acerca de cuál es el conocimiento y quién lo posee y normalmente siempre nos enfrentamos a polémicas de este tipo que normalmente pues también salen en los medios de comunicación como, bueno, pues que la tecnología está convirtiendo este mundo en un black mirror y que todo al final, bueno, yo pienso que hay muchas perspectivas, ¿no? Y vamos, o sea, que al final depende cómo lo miras y por supuesto hay muchas polémicas pero que a mí me preocupa que siempre se pinte como algo negativo cuando al final lo que proporciona la tecnología y claro está, ¿no? Con muchas cosas, con el coronavirus si no hubiéramos tenido tecnología para rastrear, para evaluar los casos, para transportar las vacunas, para etcétera, bueno, no sé, que hay que darle una vuelta. Yo voy a poner un comentario que nos lo han puesto ya hace 10 minutos, pero como estábamos hablando no quería interrumpir, bueno, realmente a través de Twitch nos decían no mini programadores en el ID para completarte el código y como ojos de sorpresa. si sigues allí pues si no sé si lo entendéis vosotros para responder o bueno, realmente es más bien un comentario. No, no lo entendí. No lo entendí. Por ahí dice Artur Duaga pues nos puedes aclarar y te recuerdo. No, imagina que necesitas menos o sea, un programador más joven o sea, Junior puede completar el código y programar más rápido. Sí, puede ser eso. Sí, creo que es el objetivo de esa herramienta. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta y si entre tanto pues nos aclaran sobre esta responderemos, ¿vale? Realmente hablamos de la programación, hablábamos ahora de gente más joven que empieza a programar y lo que queríamos también preguntarte es ¿qué consejos le das a gente que te está iniciando en esto? Es decir, en el mundo de la programación y ¿qué herramientas pueden utilizar para beneficiarse de la inteligencia artificial en este aprendizaje? Yo creo que lo primero que le recomendaría es que se dedique a la inteligencia artificial siendo que una rama que va a abarcar todo tarde o temprano en la vida o sea, se dedica, no sé, a agricultura ya se está usando inteligencia artificial para mejorar cultivos, etcétera o sea, ya no puede escapar es algo en el futuro entonces sería bueno empezar por allí. Creo que probablemente aprender los conceptos básicos que hay distintos no sé cómo llamar los distintos motores de inteligencia artificial que sí este programación neuronal tuvo un vacío de pronto de neurolingüística no, de neurolingüística no, eso es lo que se me vino pero no es eso este neuronal este por de métodos de 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 ajá, de red neural y todo ese tipo de cosas y luego este creo que también no sé por qué veo mucha gente que cuando le hablan de artificial piensa que bueno, tengo que aprender Python y tengo que comprarme un equipo que tenga no sé este una tarjeta de video poderosa para poder trabajar y no, yo creo que ya las computadoras hoy en día son muy potentes y pueden empezar a a a experimentar con un equipo cualquiera yo creo que es un equipo muy sencillo y ya hoy en día permite que hagas experimentos chéveres y otra cosa también he visto otra gente por ejemplo si de pronto o sea si no quiere ser tan científico tan académico hay gente que por ejemplo está trabajando con filtros de Snapchat o de Instagram que utilizan la interpretación de rostros por ejemplo ahí también puede ir aprendiendo a ver cómo un algoritmo puede detectar un rostro y que tú puedes trabajar sobre ello y a pesar que no estés trabajando directamente con la tecnología es como un buen digamos como acercamiento pues ya después que como que domine esa capa puedes irte más atrás y ver bueno ver cómo detecta un rostro entonces usar todas las librerías que existen hoy en día y luego inclusive crear después más adelante tu propia tu propia investigación o tu propio algoritmo con tu propia jurística pues creo que por ejemplo otro caso también puede ser es en la universidad ahora me acabo de acordar ahorita nosotros me enseñaron era con los videojuegos entonces por ejemplo vamos a hacer un ajedrez entonces agrégale un poco de inteligencia artificial con una jurística preferiblemente de algo que ya exista y entonces era interesante porque entonces uno aplicaba de hecho de hecho a mí me impresionó o sea me impresionó mi experiencia fue muy no sé cómo explicarlo porque hice un ajedrez entonces hice un algoritmo muy sencillo y ya el ajedrez tenía dos niveles de conocimiento y ya me ganaba a mí jugando ajedrez entonces era como que tampoco soy bueno pero fue como interesante crear algo que técnicamente era mejor que yo algo así como una sensación rara pero interesante creo que esas son como las cosas que pueden ir empezando con videojuegos o usando herramientas que ya usen inteligencia artificial y pues se van acercando poco a poco otra cosa que quiero agregar aquí es que como dijo Miguel la gente a veces también se imagina esto si inteligencia artificial un laboratorio académicos científicos gente con supercomputadoras haciendo muchas cosas pero también ahorita nosotros tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer cosas súper interesantes y que ni siquiera las estamos haciendo en nuestra máquina porque en nuestra máquina solo construimos lo que queremos y teniendo una conexión a internet procesamos en la nube y allá hacemos todo lo que queremos hacer cuando estamos hablando de cosas de implementación por ejemplo entonces un caso que tengo ahorita cerca de repente queremos no sé transcribir un video a texto y resulta que ya no es que lo estoy haciendo en mi máquina sino que hay un servicio que lo hace y me devuelve los resultados y hace el trabajo pesado hace el trabajo pesado de esto entonces sí estoy totalmente de acuerdo que inteligencia artificial está en todo y que hay que hay que conocer lo básico y no solamente los desarrolladores son los que la están usando en su vida diaria sino todas las profesiones o casi todas las profesiones la están usando en su vida diaria bueno tenemos desde youtube saludos de un antiguo invitado al programa que bueno que creo que lo conocéis por lo menos Ángel y Miguel también escuchando por youtube le devolvemos los saludos pues no sé si queremos hablar de alguna cosa más que se queda en el tintero ahora es el momento en que sobre todo escuchamos si cualquiera de los que estáis conectados nos queréis trasladar alguna pregunta nosotros se la haremos a Miguel yo mientras tanto sobre todo preguntarte Miguel por bueno has comentado github copilot has mencionado otra más que creo que era del de Microsoft ya lo busco ahorita se llama sí es de es otra esa sí es más es esa investigación académica cerrada por así decirlo esa gente de Microsoft y no sé si es Harvard o MIT una de esas dos universidades se unieron y empiezan a crear también una herramienta generadora de código también y claro estas herramientas mucha gente lo no se explica le tiene miedo de ser sustituido pero es que en realidad creo que programar en el futuro programar va a ser como irrelevante en el sentido de que uno quiere por ejemplo si quiero hacer una aplicación web bueno yo quiero que tenga un encabezado como digamos de escribirla que de hecho voy a ver si busco ahorita el nombre de hecho hay una aplicación que es así por ejemplo tú haces un dibujo por ejemplo aquí va el logo aquí va el menú quiero estos botones aquí y él le va construyendo toda la página por detrás creo que el futuro va a ser eso o sea esas herramientas van a generar desde un requisito bien sea un dibujo explicado en texto o hablado y lo transforma a código como tal pues y ese código y además igualito esas herramientas necesitan programadores para ser creadas o ser modificadas entonces no es que el programador va a ser sustituido sino simplemente esa creación inicial no va a ser hecha manualmente sino automatizada sí creo que es importante diferenciar entre construir código y realmente generar soluciones entonces creo que más adelante la gente va a estar o te van a contratar es para que genere soluciones para que pienses y pues la máquina puede construir el código porque tú estás dando la solución y tú estás ya ya pensando entonces ahí creo que eso es bastante importante siempre va a ser un asistente y va a ser como un complemento por ahora de hecho si nos vamos muchos años atrás la gente programa directamente en código de procesador en Assembler a bajo nivel y ya hoy en día no hacemos eso sino que hay unas capas superiores en los lenguajes en alto nivel que traducen a eso y hoy en día no nos quejamos de no pero es que ya nadie programa en Assembler los programas de Assembler fueron reemplazados sino simplemente evolucionan como a un nuevo perfil entonces creo que la inteligencia artificial al menos la generación de código va a ser eso que la gente evolucione como a otro perfil de programador o desarrollador tenemos una pregunta precisamente de Javier Maldonado os la leo dentro de las herramientas de desarrollo que has visto ¿hay alguna que te permita completar aplicaciones basado en algunos requerimientos patrones ya que esta te complete parcialmente la aplicación y después añade una especie de helper de la solución? No, ahorita no he visto las que están enfocadas son muy a programador bajo nivel de código o sea de que un programador genera una función y te genera el código de eso pero no lo veo muy lejano de hecho casualidad mi tesis de grado fue algo parecido y lo que sí he visto hoy en día que hay algo una herramienta parecida es una herramienta que como le digo dibujas como el mockup o el diseño de una página y él te genera el html por detrás entonces él interpreta más o menos lo que quisiste dibujar como que bueno, esto creo que es un menú entonces él te genera el código de un menú o por ejemplo dibujaste dos columnas o tres columnas y él interpreta como que ok, todo el contenido está dentro de tres columnas esa es la que después puedes darle enlace como tal esta es la que yo he visto donde de verdad he visto como que una persona cualquiera puede definir los requisitos y y crea la aplicación en este caso lo crea la interfaz como tal me parece que faltan unos pocos unos años no sabemos pero la inteligencia artificial de paso va como exponencial o sea lo que pasa es que digo que en cinco años ya en dos está hecho pero yo creo que falta poco para ese tipo de herramientas que te genera bueno, creo que sería como la inteligencia artificial como varias herramientas una tras otra una que traduzca como decía Javier a la arquitectura luego que la arquitectura traduzca como a los diferentes componentes y cada uno genere código para esos componentes yo estamos a la espera a ver si hay alguna pregunta más vale la que comentaba Javier mientras tanto voy a hacer voy a anunciar el invitado del siguiente del siguiente programa vale si damos tiempo si tenemos algún algún comentario más bueno la siguiente semana o sea dentro de dos semanas hablaremos con Roy Martínez sobre analítica geoespacial vale o sea el análisis de datos geolocalizado saber dónde está dónde suceden las cosas así que bueno si estáis interesados en escucharlo pues dentro de dos semanas que va a ser el día 21 a las 8 estaremos 8 en España estamos a la 1 de la tarde en Ecuador y Colombia pues estaremos conectados no sé si tenemos alguna pregunta más Ángel no sé si quieres hacer la última estamos ya sobre el tiempo mira tenemos os voy a compartir acaba de Miguel de compartirnos el enlace a de cuál es este enlace esta es una herramienta que genera páginas o sea en el video se ve la persona dibujando en la página y luego se ve como la generis la tienen después ya construida para editarla en un editor de HTML bueno yo para para quizás cerrar y algunos comentarios bueno quiero agradecer a Miguel y motivar a la gente a que a que no sólo cuando están entra en un rol en alguna profesión no sólo se conforme con lo que está haciendo con con las tareas específicas de ese rol o el conocimiento específico de ese rol sino que de las herramientas que utilice aunque no está no estamos en la obligación de profundizar en cada una de ellas si conozco un poco por encima digamos tengo un conocimiento general que le permita también entender mejor lo que está usando lo que está lo que está usando para facilitar su trabajo en el caso de los desarrolladores inteligencia artificial créanme que está en todo está tanto en las herramientas que utilizan para desarrollar como en la mayoría de las cosas que estamos utilizando para desplegar nuestras aplicaciones entonces es bueno conocer principios bases pero también hay que tener claro que en cuestión de uno o dos años esto es lo que va a estar dominando dos como dijo Miguel no podemos ni siquiera decir en cinco años va a suceder no lo sabemos porque puede ser que en unos meses ya suceda y ya vengan las cosas y nos llegue de sorpresa como hace muchos años decían nunca una computadora va a programar y de repente estamos viendo cosas increíbles entonces hacer consejos si yo me acuerdo hace eso fue hace 15 años exactamente en un congreso de la universidad alguien dijo no que un programa que reconocía rostros y me acuerdo que era como decir no sé 15-20 segundos en que salía la imagen y iba como reconociendo los ojos y a mí me impresionó muchísimo que lo que pasa es que no hay no hay potencia hoy en día para detectar esos rostros en cambio veo hoy en día los filtros de Instagram en un teléfono y detecta el rostro de 3D de tiempo real entonces en 15 años increíblemente como ha mejorado toda la tecnología pues exacto y mientras la inteligencia artificial avance y la capacidad de procesamiento avance esto se va a poner mucho más interesante y vamos a ver cosas vamos a ver cosas increíbles totalmente yo ya por cerrar agradecer mucho que hayas estado con nosotros hoy Miguel gracias ha sido muy interesante porque no es un tema que normalmente se trate inteligencia artificial y desarrolladores no sé si quieres para cerrar hacer un poco un resumen de tu opinión si yo creo que no tenemos que ver estas herramientas con miedo sino simplemente algo nuevo que se va a implantar queramos o no queramos y simplemente aprovechar más bien ese tiempo para aprender a cómo usarlas y mejorarlas para el bien pues si piensas que va a pasar algo malo bueno más bien trabajen cómo mejorarlas para hacerla bien y que este si les llama atención el inteligencia artificial y quieren empezar en este mundo pues siempre como les dije comiencen con algo pequeño sencillo y ahí poco a poco van creciendo y van agarrando experiencia porque a pesar de que es una rama muy grande no es difícil de entrar creo yo sino simplemente empezar con los conceptos básicos ejemplo sencillo y vas creciendo poco a poco pues bueno gracias por este resumen también gracias Ángel por estar hoy aquí y además haber traído a Miguel agradecer también a los que nos habéis estado siguiendo también saludar a Javier que estuvo hace unos mesecitos también aquí compartiendo con nosotros su experiencia y nada más ya sabéis que cada dos semanas tenemos estos streaming hablamos de inteligencia artificial y de datos de una manera sencilla para que se entienda por parte de todos y que después de esto de salir del directo vamos a subir esta grabación se quedará en YouTube se quedará en Twitch se quedará en LinkedIn y a la vez también la subiremos a Spotify que estará disponible a partir de mañana y a Audible la plataforma de podcast de Amazon gracias a los dos Miguel Ángel gracias por la invitación gracias que tengáis muy buena tarde gracias chao chao chao